¿Cómo estás y cómo te encuentras? Mi nombre es Oscar Morales Jr. y espero que te encuentres muy bien y en la tarde de hoy, noche o mañana, dependiendo cuando estés viendo este video, quiero saludarte y quería comentarte lo siguiente. Yo soy instructor de The Real Estate Institute y quería recordarte cuando tú te graduaste y decía esto, glad to be done. It's been fun. ¿Qué te recuerda de esto cuando te graduaste de high school, cuando lograste tu examen, cuando pasaste tu licencia de real estate o cuando simplemente alcanzaste algo? ¿Recuerdas que en ese momento te sentías lo más alto, lo más grande y tenías otro así como esto? Pensabas así como que hello future, hola al futuro. Yo acabo de grabar en mi Instagram live saludando a todas las personas en mi cuenta personal, en Oscar Morales Jr. Acabo de grabar un live precisamente con estos dos cartelitos agradeciendo a todas las personas que han colaborado conmigo en los últimos 20 años. Yo estoy extremadamente agradecido con cada una de esas personas y no solamente porque hoy hay un logro familiar, porque a veces celebramos lo de uno nada más. Hoy quiero celebrar también con esta graduación porque cada vez que vamos a una graduación, cada vez que vamos a un bautizo, cada vez que vamos a un matrimonio, tenemos la oportunidad de ser ajenos a ello y estar concentrados porque tengo que trabajar o crear una memoria en la mente tuya para que esto sea ajeno. Es algo para el futuro, para que se recuerde. Pues por lo tanto, si bien algunos dicen que cuando lleguemos a viejo no nos vamos a acordar de muchas cosas, pero sí estoy seguro que nos vamos a acordar de cosas importantes. Hoy en día todo el mundo comienza a hacer boomerangs y comienza a hacer cosas en Instagram y no tiene que ser perfecto. No tiene que ser la foto perfecta. A veces las fotos más originales, el live más original es el que más cala. Mi invitación no es a que te inscribas en el instituto. Mi invitación no es a que hagas más review con nosotros. Mi invitación es a que celebres cada momento de tu vida. Muchos de ustedes han hecho esto ya anteriormente y se les ha olvidado. Otros siguen practicándolo como yo. Entonces mi invitación hoy es a la excelencia, al liderazgo, a recordar que hubo un momento donde algo terminó, pero algo también comenzó. Qué cool, ¿no? Qué cool. Yo quiero agradecerte en el día de hoy para todos aquellos que no han pasado. Estoy en el mes de mayo en los Estados Unidos en este momento y para la última semana de mayo, primera de junio, por favor estén pendiente en las redes sociales donde voy a dar un par, un par son dos, un par de dos, ¿ok? De review totalmente gratuitos para todos aquellos que no han pasado su licencia de real estate. Esa va a ser mi invitación a la excelencia. Totalmente gratuito. Normalmente cobro por estos training hoy en día y privados 500 dólares la hora. No te lo digo para que pienses que es caro porque si tú vas a hacer mucho dinero y necesitas pasar la licencia, lo haces. Esto va a ser totalmente gratuito para ti. ¿Por qué? Porque estoy agradecido porque tú contribuiste a mi familia. Invita a toda persona que no haya pasado la licencia. Está pendiente en las redes sociales de este ultra mega repaso que voy a hacer. Es un regalo para ti como forma de agradecimiento. Y haz bien y no mires a quién. Te pregunto yo a ti, de tu talento. ¿A quién puedes regalarle parte de tu talento? No seas pichirre. No sigas guardándolo todo para ti. Me encantaría saber cuál es tu talento, qué haces y poder conectar contigo para el futuro para que no solamente puedas tener la licencia de real estate, que es muchas de las cosas que yo enseño, sino que puedas tener un posicionamiento profesional en la industria. Un posicionamiento profesional en la industria. Si ese es de tu interés, contáctame con mucho gusto. Yo te mando mi calendario. Hacemos una conversación de 15 minutos. Y hoy estoy tan agradecido incluso al WhatsApp donde ha acelerado la forma de los mensajes de voz porque hay gente que habla tan lento. Y ahora lo puedo acelerar a dos veces el tiempo de lo que habla la persona. A veces lo puedo acelerar, ok, 1.5 porque hablan muy rápido. Si lo pongo en dos es muy rápido, pero yo lo aceleraría algunos al 10, 10X. Como dice el gran cardón, como dice Robert Kiyosaki, estás atrapado en la carrera de ratas. ¿Dónde estás tú en el día de hoy? Haz tu comentario aquí abajo, por favor. Suscríbete a nuestro canal de The Real Estate Institute. Ah, tenemos y vamos a comenzar a tener y tenemos nuevo contenido. Ahora voy a comenzar a grabar una serie totalmente gratuita para repasos para el examen del Estado. Totalmente nuevas en el 2021. Espero que te sirva, que sea de tu ayuda. Y si necesitas posicionarte profesionalmente en la industria, déjame saber porque hoy en día le doy coaching a empresas desde pequeñas, medianas y grandes, incluso franquicias. Y me encanta, me gusta. Para el día de mañana, hoy que estoy grabando esto, para el día de mañana voy a hacer un lanzamiento gigantesco en mi cuenta personal Oscar Morales JR de Instagram, exclusivamente en Instagram, donde allí van a poder encontrar todo lo que estoy haciendo con deportistas, celebridades y personas de alto calibre, alto nivel. Pero ¿por qué esto? Para que tú entiendas que tú también puedes llegar en un momento determinado. Pero tienes que tener las herramientas correctas. Tienes que dejar algunas cosas y tienes que ver el futuro. ¿Estás dispuesto a dejar y enfocarte en el futuro o no quieres futuro y sigues empecinado en tu pasado? Mi nombre es Oscar Morales JR. Gracias por contribuir con mi familia. Gracias por contribuir con todo lo que haces con el instituto. Sigo estando aquí mientras papá Dios lo permita, que el maestro de Galilea sabe todo lo que yo soy, sabe todo lo que yo hago, porque no soy un hombre perfecto y sabe a todo quien quiero ayudar de corazón puro y limpio. Y que me ayude, a través del Espíritu Santo, a seguir ayudándote a ti, a tus familiares y a tus seres queridos. Chequea mi cuenta de Instagram también. Por favor, suscríbete a este canal. A pesar de que no tenemos advertising, a pesar de que no tenemos propaganda, por favor, suscríbete. Dale a la campanita también para que te notifique, para que así pueda seguir creciendo la comunidad. Vamos a tener nuevos contenidos totalmente gratuitos. Y si no te puedes conectar en los reviews en vivo, algunos van a quedar grabados para que los puedas utilizar a tu propio beneficio. Comparte la abundancia. Dile a otros que haga el curso. Si te gusta este video, bien, dale click, dale like también. Si no te gusta, también envíaselo al enemigo para que por lo menos se distraiga un poco. Felicidades. No todo tiene que ser perfecto. Espero que estés bien. Voy a pagarlo. Cuídate. Nos vemos luego. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Gracias!